Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam Muy buenas tardes amigos, tenemos este teléfono que es un Poco M3 aunque podría ser un Redmi 9A o un Redmi 9C este equipo presenta una falla, presenta dos fallas la primera es que por ejemplo si el Redmi 9A, 9C o el Poco M3 o el Poco X3 en todos estos equipos la arquitectura es muy parecida y en este teléfono por ejemplo yo lo conecto a la computadora ahí lo conecto y me detecta el Qualcomm USB Loader está en modo flash o modo emergencia este teléfono no prende, no carga, no hace absolutamente nada en los Poco y en los Redmi generalmente cuando esto sucede lo que tienen que hacer es lo siguiente desarman el teléfono completamente y ya que desarman completamente el teléfono lo único que tienen que hacer es desconectar la batería esperar unos 10 segundos y ya que esperaron conectan nuevamente a su cargador conectan la batería y en eso cualquiera de los Redmi va a empezar a cargar de nuevo sin mayor problema sin embargo en estos equipos aquí vemos todavía que este modo Loader que no prende ni hace nada necesitan una solución más técnica vamos a desarmar y vamos a preparar la mesa de trabajo y bueno el problema con los Redmi 9A, 9C e incluso con el Poco M3 que tenemos aquí vamos a quitar la tarjeta es que este tipo de equipos traen unas líneas internas y esas líneas internas se abren o se queman o entran en corto y en este caso vamos a volar este pequeño blindaje que tenemos aquí vamos a ponerlo vamos a quitar este vamos a poner la placa que quede bien fija y vamos a volar este pequeño blindaje ya que aquí adentro es donde está una línea en corto 480 grados con velocidad de 4 vamos a calentar bien muchos técnicos amigos míos lo que dicen es que en este caso lo único que bastaría es calentar esta área sin hacer nada más vamos a calentar para volar el blindaje ahí sale el blindaje los equipos de este tipo entran en modo en cool loader o modo loader porque la línea de alimentación que manda este capacitor está en corto aquí lo pueden apreciar y lo único que hay que hacer en este caso para que prenda de forma temporal vamos a calentar esta área y vamos a quitar este capacitor ahí quitamos el condensador ya salió vamos a dejar que se enfríe un poquito la placa para hacer una prueba aquí está ya la placa con el blindaje que eliminamos aquí está el blindaje no quise ensamblar para que vean que es la misma tarjeta aquí está el blindaje que volamos y aquí está la pieza que quitamos eliminamos este condensador SMD eliminamos este condensador SMD aquí lo pueden apreciar lo que hicimos aquí está eliminado y vamos a instalar la placa de nuevo primero se mete de este lado se pone la corriente flexible de la batería y de la pantalla encendemos y el equipo va a prender ahí prendió el teléfono ya este equipo ya esta reparación es temporal lo que pasa es que yo estaba platicando con un amigo que es el ingeniero que hace estas reparaciones y pues el comentario que me hace es el mismo que yo les puedo hacer aquí le voy a dar el número de mi compañero es micotech o microtech y lo pueden localizar en el 777 531 4891 él está en Cuernavaca y les puede ayudar con cualquier celular que tengan y pues le estaba comentando este tipo de reparación que estamos haciendo es temporal porque digo que es temporal ahí está el teléfono ya está funcionando perfectamente y está indicando la carga que tiene y porque digo que este tipo de soluciones son temporales vamos a volver a desarmar la placa ya vimos que si funciona porque en estos teléfonos una de las líneas del procesador o de la memoria EMC está dañada o está en corto y muchos técnicos saben que la línea que maneja este condensador que está aquí que retiramos es la que entra en corto y como entra en corto esa línea la línea de comunicación es la que va a la memoria y el teléfono cree que la memoria ROM está vacía o la memoria EMC que está aquí abajo vamos a destapar aquí abajo hay una memoria no, está acá estas memorias una es la que maneja la ROM y la otra es la que maneja el sistema operativo y el teléfono cree que una de las dos memorias está en corto o exactamente están en corto esta es la línea que le da alimentación a ese tipo de memoria y como entra en corto el teléfono cree que no tiene sistema operativo y por eso se mete a modo flash y cuando levantamos esta pieza o este condensador lo que estamos haciendo es que estamos eliminando esa línea y pues lógicamente como ya no está en corto el equipo vuelve a encender perfectamente este tipo de reparación es temporal lo ideal sería levantar el EMC o la memoria reparar la línea perfectamente hacer los puentes correctamente como se debe de hacer y volver a instalar por medio de revaling físico ahora solo falta ensamblar el equipo todos los xiaomi redmi de gama media se ensamblan igual solamente cambian los que tienen tapa de vidrio aunque hay que decir que gama media es un término erróneo para este tipo de equipos ya que cuentan con muy buen procesador tienen una memoria ram de muy buen desempeño y tienen cámaras con sensores muy grandes para el precio que tienen muy buena calidad de fotos y video además de que el cambio de pantalla es relativamente barato el único problema son las líneas en corto o las reparaciones que requieren levantar la memoria o el procesador pero en general vale mucho la pena pero esta es una reparación que es más para un técnico intermedio o una reparación casera si es que tiene su estación de calor por el momento es todo el video gracias por ver este video si tienen algún problema que les pueda resolver mi amigo microtech se pueden comunicar con él hasta pronto gracias